Cuando solo viene a pedir trabajo, si es la política nacional, la está siguiendo muy bien. Y si es un ajuste de cuentas contra Milagro Sala, la verdad que no está haciendo bien las tareas de gobernador. Se debe gobernar para todos, se debe gobernar con entereza, se debe gobernar con grandeza. No se debe gobernar para un solo sector, para algunos alcahuetes que tiene alrededor. Y que le dicen, sí, sí señor, sí señor, tiene que gobernar con todos. Hace 34 días que presentamos y aún antes no está pidiendo que mandara a sus funcionarios a hacer una mesa de negociación. Que discutiéramos lo que estamos pidiendo, las necesidades de trabajo que tenemos. La compañera Adriana Areles, la madre de Plaza de Mayo, también que ha mandado su adhesión, Lidia Fundadora. El Consejo de Presidencia de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, ADEP Jujuy, Cetera Nacional. La Cetera de Hugo Yasky, que nos manda una nota firmada por Hugo Yasky, donde le exige al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, que proceda a la inmediata liberación de Milagro, el Partido Comunista, ATE Nacional, la Intersindical, el Partido Humanista, el Bloque de Diputados de Tucumán, Adiunju, el MST de Vilma Ripolli, Alejandro Bogart. Y bueno, es lista interminable, compañero, de la gran cantidad de adhesiones. Decirles también que se ha realizado una asamblea en Buenos Aires, con una inmensa cantidad de gente, el movimiento del INTA, la Cámpora y muchos movimientos políticos, y se ha decidido que el lunes 17 se va a hacer el cabildo de la dignidad y el trabajo en Buenos Aires. Y eso se va a hacer en Plaza de Mayo, con miles y miles de compañeros de todo el país. También se va a hacer una conferencia de prensa de la totalidad de...